Música Pues en primer lugar muy buenos días a todos los que me escuchan agradeciendo a estos medios y la verdad que el motivo es por la carretera que somos personas vivientes, somos seres humanos y tenemos dignidad como cualquier otro la tiene y queremos que las autoridades de gobierno también pongan su mano en la conciencia y que no nos dejen abandonados hemos visto dicen hay un accidente mire que obra dice Cinevalde y nosotros aquí que somos no somos animales para que nos tenga despreciados y ese es el objetivo de donde andamos manifestando por un derecho que nos corresponde eso es lo único que tengo que decir ¿Cuántas comunidades son las afectadas ahí? Somos más de 100 comunidades incluyendo Santa Rosa, Yarsa y todo esto para acá, Jalapa ¿Cuánto tiempo tienen de que no les arreglan la carretera? Pues hace poco hace poco pero sinceramente el primer asfalto que nos hicieron nos dilató 16 años esta otra bobada que nos hicieron solo fue un caldo de frijol que le echaron a esto para engañarnos explotando y robándose nuestros recursos ya que nosotros la carretera no la pedimos de regalado porque estamos dando nuestros impuestos y nuestros impuestos tienen que ser devueltos en obra tenemos un montón de tiempo de estar gestionando a la gobernación con el señor gobernador y también nos ha hecho de menos si él llegó como una autoridad al pueblo no es para que mire caras ni diferencias tiene que cumplir por un pueblo que es el que está en el poder representándonos como gobierno pequeño pero también le exigimos al gobernador que los tome en cuenta en el presupuesto del consejo de desarrollo que no se haga loco pues que haga obras por nosotros también porque somos Jutiapa